Gracias y por nosotros se preocupan pero no tengan pena que por ahora estamos cubiertos Lo cierto es que en el campo se van a mojar de lo lindo Para que el sueño crezca en esta Copa Libertadores Todos los puntos que el torneo ofrezca, por eso esta fase de grupos es tan importante Pero tengo una sensación de gran partido hoy Y hermano, cualquiera quiere empezar con el pie derecho como se dice en la Copa Libertadores de América El primer partido en la Copa Libertadores de América Si no, pues va a tener que ir al remolque de todos los demás Acá les presentamos la formación de los locales Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido Con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo ¿Hablaste acá, Samarito? Sí, señor Buenísimo, porque yo quiero ese asado prendido después del partido No te preocupes, el fuego ya lo prenderá Ya se mueve el balón y ya lo sabe No ponemos la pila si quieres Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Bruno Piñatares El rival que responde bien Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Buena pelota entre líneas, hay chance ¡Ay, se van a van la pelota! 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 Martínez Nada de esa va a estar comprando el árbitro Siga, siga No hay nadie para recibir ese pase Que se va por la línea de manda El árbitro va a sacar el cuadernito Y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar Un poquito la violencia en este partido Siga adelante, buena conducción Acá puede ser Ahí lo busca el primer palo Nadie para ir a buscar el centro No llegó nadie Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión Regalado el balón Ojo con este pase Y ahora Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro Martínez Quieren abrir esa defensa Que buen juego de tuque y tuque Ahí va buscando el costado La pelota que va Ross de Zeper Y esa pelota para quien va Me explica por favor El juego que se abre para encontrar espacios por adentro Ahí se le fue la boncha Martínez Hasta acá llegó la cosa para el rival Cuidado que puede terminar en gol Dudo pelota en la entrada Ha estado sensacional el orquino Tiro de esquina al centro del área Un cabezazo que termina en las manos del arquero Atento que parece buena Esto puede terminar en gol Queda contajada pero así le convida Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Que lástima Era bueno el despeje Pero el balón queda en el contrario Hermosa asistencia y peligro Se viene acercando Ley de la ventaja Parece muy buena oportunidad en el tiro libre Te digo que si el arquero no hace bien la barrera Esa pelota va para adentro Que buena campada Sin dar rebote Martínez Enorme la recuperación del balón Está intentando por el costado ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí está para cruzarla Ojo le pega Con el sueño Señores no hay que bajar los brazos Y el arco se interpuso entre la red y la pelota Julio Barroso Pase bastante peligrosa La puede cruzar Buena pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero Esa pelota es buena Cuidado Es buena esa pelota Balón que sigue de largo Y todos en el área se quedan preguntando ¿Le puede pegar tan mal a la pelota? Martínez Bruno Piñatares Ahí se viene y lo va a tener Ahí está levantando la bolsa Gran posi puede ser Ojo con este pase Y ahora Muy buen balón En la espalda de la defensa Y espero que sea el principio de un mejor final Será seguramente un buen que dicte el ánimo de la charla en el ritual Y le viene como anillo al dedo Haber anotado Antes que también Y es que seguimos con el partido 1-0 Explica cómo regalan una pelota Apenas 1-0 el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Hoy no ha estado Pero ni cerca de su mejor versión Mario Alberto ¿Nos podés explicar por qué baja tanto su rendimiento? Va a tener que seguir intentándolo Porque la verdad que hoy no le ha salido nada Lo ha intentado Pero con escasa fortuna Los dos equipos regresan a la cancha Comienza ya la segunda parte Esto recién empieza Y te digo la verdad No tengo ningún pronóstico Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Qué buen servicio lo dejó de cada gol! No creo que este haya sido el final que esperaban Paredes Pácil recuperación del balón Después le dicen que los compañeros son nosotros Por favor Avanza por el lateral Ahí va habilitado para definir ¡Y le pega con un tubo! ¡Qué buenos parantes! Hay que decirlo ¡Pegó muy mal! Tsunami de oportunidades en el área Llegó la bocha lágrima O paso Por esto puede ser Gran trabajo defensivo Y el defensa que reviente esta pelota Y aleja el peligro Perdiendo en el partido El técnico apuesta por un cambio Julio Barroso Interceptando el pase Han regalado la pelota Ahí se viene ¡No la va a tener! Ahí van las pelotas en el área Preciso el balón atrás Ha sido una tapada maravillosa Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Se viene el tiro De esquina al área Una jugada de ataque interrumpida De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Cuidado que pueden terminar en gol La tira y Carmona Drán corto defensivo Se puede ver el empate Impresionante Simplemente Impresionante Tiro de esquina justo al corazón del área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Llega la pelota Lo acompaña también la marca Controla bien el balón Puso el cuerpo Se queda con ella Me explican cómo regalan una pelota así por favor Se viene bien pegadito la raya Ahí está corto el cinto Pero tiene que salir Martínez O paso No consigue robar el balón y será lateral O paso Atento que desde ahí le puede pegar Clarito para que levante el servicio Pase bastante peligroso Se mete en la trayectoria de la pelota Carmona Esa pelota es buena Cuidado Regalado el balón Ha recuperado ya la pelota para su equipo Intentó lo que parecía imposible Mario Y cuando a uno se le acaban las ideas La jugada la tiene que terminar de alguna manera A ver si este cambio es lo que necesitan Y resulta para pasar adelante Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Julio Barroso Se viene el saque de manos Bruno Piñatares ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí se le fue la boncha Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Esteban Paredes Ojo con este pase Y ahora Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Buen centro Un cabezazo flojo Se está viviendo un momento impresionante Se está viviendo un momento impresionante en la grada Vaya ambiente Reconoce que les queda poco al partido Y que están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido La hinchada así se lo reconoce Vamos todos para adelante Están ahogando con la presión Ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido Y ahí lo tienen Una buena compañía de seguro para este equipo Y el árbitro que lo da por terminado Una victoria para que estalle de júbilo este estadio En un partido tan parejo Yo creo que los pequeños detalles Es lo que partan la diferencia No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Bueno hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente Ya se mueve el balón Ya se mueve el balón y ya lo saben No ponemos la pila si quieren Buena pelota entre líneas Ahí se van a van la pelota Ha estado sensacional el arquero Y bueno si puede ser Ojo con este pase Y ahora Muy buen balón A la espalda de la defensa Ahí va, habilitado para definir Y le pega con un tubo Ahí va la pelota en el área Ha sido una tapada maravillosa Gran corte defensivo Se puede venir el empate Impresionante, simplemente impresionante Intentó lo que parecía imposible Mario Y cuando a uno se le acaban las ideas La jugada la tiene que terminar de alguna manera